Los jardines infantiles en los que la anterior alcaldía de Bogotá invirtió 4 mil millones de pesos no han podido entrar en funcionamiento porque se les olvidó conectarlos a la luz y a otros servicios públicos. Iván Serrano. Carolina, además de estas, el distrito invirtió 28 mil millones en jardines modulares, cuyas estructuras tampoco están ancladas al piso y podrían representar un riesgo para los niños. Este es el jardín infantil La Pajara Pinta. La Pajara Pinta costó 2 mil 272 millones de pesos y fue entregado por el contratista en octubre pasado. Ocho meses después, aún sigue sin abrir sus puertas. No tiene luz eléctrica. En la localidad de Kennedy pasa lo mismo con el jardín infantil Metro. Fue entregado en septiembre pasado. Costó 1 mil 520 millones. Está totalmente equipado, pero al igual que La Pajara Pinta no funciona porque no cuenta con servicios públicos. El mismo caso se repite en el jardín Galabatos de Ciudad Bolívar y en este, el Carlos Pizarro, construido a 5 metros de la ALO en un contrato de 5 mil millones de pesos y aunque el contratista lo entregó en febrero, este sigue sin funcionar. Estos centros denominados jardines infantiles no se estén utilizando. La administración anterior se comprometió a construir 99 jardines modulares, pero solo hizo 25. Se invirtieron 28 mil millones de pesos del presupuesto y en este momento tenemos que 4 de esos jardines que ocupan el 40% del presupuesto están sin utilizar. Además, la Contraloría detectó que para no tener que solicitar licencias de construcción, la anterior administración no hizo obra de anclaje de los containers, los cuales están sujetados solo con tornillos a los pisos de cemento. Al no tener, digamos, condiciones antisísmicas, presentarían un riesgo. Consultada la Secretaría de Integración Social, respondió que esperan en junio poder tener en servicio estos jardines y que analizarán de fondo los problemas de seguridad que puedan tener estas infraestructuras.